Hola chicos y bienvenidos aquí a un nuevo video tutorial en el canal El día de hoy les voy a enseñar como borrar todos, todos sus correos de gmail Puede que ustedes tengan muchísimos, pero muchísimos correos en su bandeja de gmail De diferentes opciones en donde se han registrado, etc, etc Y tengan tanto que ya el espacio del mismo esté sobrecargado Déjeme decirle que esto es totalmente normal Obviamente la opción tradicional es entrando aquí a su correo Y seleccionar uno por uno de los correos Uno por uno y eliminarlos aquí y listo Pero obviamente si ustedes tienen muchísimos correos, eso sería algo absurdo de hacer Ya que serían horas y horas de proceso A continuación les voy a mostrar cómo hacerlo Van a ingresar aquí a su navegador Y van a escribir la palabra gmail No van a poner gmail.com ni nada, sino escriben gmail Y lo buscan Estando aquí cuando hayan buscado se van a ir a estos tres puntitos Y van a dar clic en sitio de escritorio Para las personas que tienen iPhone tal vez no les aparezca sitio de escritorio Tal vez les aparezca ver opción de web, ver cómo se vería en web, etc Creo que el icono es el mismo Tal vez no les salga sitio de escritorio Pero pues buscan la opción que tenga que ver con eso Entonces la activan Y aquí les va a aparecer el navegador como si estuvieran haciéndolo directamente desde una computadora ¿Qué van a hacer? Van a hacer Zoom y van a ingresar obviamente al primer link Y aquí simplemente vamos a dar clic en acceder Obviamente nosotros ya tenemos nuestra cuenta en nuestro correo En nuestro dispositivo Simplemente seleccionamos la cuenta donde queremos eliminar Y va a ser algo que nos va a redirigir principalmente No nos va a pedir ni contraseñar ni nada Esperamos que nos cargue nuestra bandeja de entrada O sea nuestro gmail Y listo Aquí ya nos cargó todo nuestro gmail ¿Qué vamos a hacer? Aquí en este Zoom Ustedes van a ver este cuadrito Si ustedes lo seleccionan Se van a seleccionar todos los correos de esta primera página Como dice aquí Las 50 conversaciones de esta página están seleccionadas En cada página de gmail O sea en cada página del correo Hay 50 correos Entonces también nos dice que podemos seleccionar Las 3600 conversaciones principales de esta opción Si ustedes quieren borrar todos, todos, todos sus correos Ustedes seleccionan allí Aquí ya les va a salir que están seleccionadas ¿Y qué van a hacer? Ustedes van a irse aquí a este botecito de basura Que es el de eliminar Y listo Así ustedes habrán eliminado todo, todo, todos sus correos En este caso yo no los quiero borrar todos Pero ustedes dando clic aquí en la bandejita de eliminar Se les van a eliminar Obviamente el proceso tal vez puede durar algunos minutos Ya que todo depende de cuántos correos tengan ustedes Pero listo Después de hacer esto Todos, todos sus correos se han eliminado excelentemente Así que bueno chicos Realmente espero que este tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chau chau